Muy buenas a todos y bienvenidos. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy os quiero hablar de un pequeño cambio que está empezando a realizar Google en su interfaz de búsqueda. Esto se aplica tanto a cuando buscamos desde la barra de los móviles Android a cuando lo hacemos en la web. Como ya sabéis, cuando buscáis en Google, pues lo que tenemos son una serie de enlaces en azul con una URL o las direcciones web en verde y luego un pequeño texto normalmente en gris o en negro. Bueno, pues parece que esto va a cambiar y según ha informado Android Police, vamos a ver una interfaz mucho más neutral en la que el negro lo domina todo. No quiere decir que no nos den enlaces, obviamente faltaría más, pero sí que va a ser todo mucho más plano como estáis viendo en algunas imágenes que se han filtrado. Personalmente no me gusta mucho porque está dejando al mismo nivel las preguntas que ella misma responde, que la propia interfaz del buscador responde y los enlaces. Me explico. Cuando escribimos, por ejemplo, cuánto mide Tom Cruise, te da una respuesta en centímetros, no te da un enlace para que vayas. Bueno, eso lo pone pero debajo. En este caso, todo va a ser más o menos igual y me da la impresión de que lo que está haciendo Google es minimizar los resultados dando prioridad estética a sus respuestas al ponerlas al mismo nivel. Esto es una opinión personal. Habrá que ver si esto prosigue, si se acaba estandarizando. Por el momento solo algunos usuarios lo tienen. Es una cosa en pruebas y nada más. Más en el vertical. Gracias. 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 Gracias.